Antes que nada, quiero dar un fuerte agradecimiento a Cain Ayazón, a las OCNUR, a Juan y Andy en especial, por su labor, dedicación y empeño que le ponen a su trabajo en favor de la educación. Esta noche nos hemos reunido para despedir a los regímenes que culminan su labor en colegios de la red educativa. Pido un aplauso primero a Cain Ayazón. Su amor con su régimen, que termina para ellos con el ciclo escolar, ha sido conectar a nuestros alumnos con el Estado de Israel, promover la comprensión de Israel y sus ideales, aumentar el orgullo de ser judío, preservar nuestra identidad. Ellos han dedicado sus conocimientos y habilidades a la atención del pueblo judío, a la historia pasada y presente, a nuestro patrimonio cultural y al Estado de Israel. Han trazado, junto con el equipo profesional de cada colegio, programas especialmente adaptados a las necesidades específicas de cada institución. El mundo actual está en constante cambio y ellos son los primeros que se tienen que adaptar a un país con un idioma distinto, con una comunidad educativa con sus propias peculiaridades, con alumnos y padres que no siempre los entienden, hacen hincapié en la enseñanza del hebreo y en impartir los estudios judaicos y se enfrentan en muchas ocasiones a un rechazo de la comunidad escolar. Sin embargo, ellos son persistentes. Su amor por la docencia los impulsa a no dejarse vencer y a lograr transmitir a nuestros alumnos ese amor por lo nuestro. El Barajinuj tiene únicamente palabras de agradecimiento para ellos, que dejan su trabajo y su familia para dar lo mejor de sí mismos y cumplir con el concepto de Tikkun Holanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a dar unos reconocimientos a los... a los Shriqin, a Amoniten, a Matanak Tanan, a Shriqin, y a la Masuknota Yubi. Aargu Yubi. Aargu Yubi. Aargu Yubi. Mi habitad Sparok Tarvut, nirbendali gaminiel. Mi habitad Sparok Tarvut, nirbendali gaminiel. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.